Y hola que tal, los saluda Tuxativa y les traigo Max Payne, parte 21 Si, 21, vamos para allá Estamos en el cuarto del Koto Motrix Si que apesta, caca eh Eh, a ver, no hay ningún soldado por aquí Una lapadora Una lapadora mamadora Uy, lo están quemando, vean, ticineran No mames, abuelo Por lo menos cierra la puerta, no apesta Como le dije en un video de tarde por youtubero, la carne muerta, eh, bueno, la carne humana, eh, ya cuando está en estado de descomposición apesta, pero puta madre Se apesta, pero recontra horrible, pero es un dolor, es una apesta indescriptible Uy, que rico, analgésico Eso es algo malo porque Voy a morir El hotel de Imperial Palace El hotel fue un 5-star bonafide El hotel de Imperial Palace Necesitamos saber ¿Por qué, supuestamente, estamos Estamos checking in By the busload Y checking out By the bagload ¿Por qué, supuestamente, no hay ningún soldado por aquí, no hay ningún soldado por aquí, no hay ningún soldado por aquí, no hay ningún soldado por aquí ¡ Uy, me encanta la pistola! ¡Me encanta la pistola! ¡Botellita de agua, eh! ¡Ah! ¡Matrix! ¡No, no, muérete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame, dame, dame! ¡Eso fue suerte! Voy a usar esta por si acaso Eso fue suerte Nada más eso, suerte Seguimos en el cuarto de Koto Motrix A ver Vamos a decir, tenemos que saber Si hay por aquí a 95 para poder avanzar ¿Por qué te da mucho esas energéticas? Algo malo Oh, esa vía Están ahí Están ahí Sé que estás ahí Sé que te puedo ver desde acá Con dos balas no puedo hacer nada ¡No me da, abuelo! La cover ¡Ay, papá! Ahí un montón Tengo que avanzar ¿Lo maté? No lo maté ¡Basura! ¡Uy! Me bajé a 3 A ver, ¡salto! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Vieron eso? ¡Ay! ¡Yo lo puedo creer! ¡Me fue suerte! ¡Vamos, Aleye! ¡Uy! ¡No tengo! Lo malo es que solo tengo balas de esta arma O sea, no tengo ni de las pistolas ni de más Así que... Tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Abre puertas ¡Ay! ¡Ay, mamachita! ¡Oh! A ver, a ver, a ver ¡Ah! 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 Tengo que hacer un algecico, muchachos Porque si no ¡A ver, yo no! ¡Ay! ¡Pues está el murito! ¡Ay! ¡Me cago en la puta! No puedo hacer nada porque está la maldita madera ahí, bro Está la maldita madera ahí No lo pude matar Por la maldita madera que estaba ahí ¡Qué estúpido, weón! ¡Me detengo a mi adora! 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 ¡Ah! Voy a perder acá, sí o sí, eh Por la estúpida madera Acá no hay medicina, así que embalmo Métrame por acá Vamos a buscar este analgésico Ningún analgésico para mí Analgésico por... Ay Muerto Y otro salto Muerto Es que me quitaron mis analgésicos Y el maldito tronco de allá Que no lo puedo creer Es para no creerlo lo que me ha pasado Para no creerlo muchachos Para no creerlo No me joda weón O sea Lo que yo necesito son este Ay como me cayó esa bala Lo que yo necesito son analgésicos Cosa que no hay acá Muere maldito Por favor Por favor muérete ¿Murió? 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 No hay un analgésico No hay un analgésico ¿Qué más le ha leído a mí? ¿Qué más le ha leído a mí? ¿Qué más le ha leído a mí? huevón. ¿Dónde estaba esa basura? Pero carajo. Me cago, huevón. Sal de ahí, Max, deja de hacer huevadas. Yo no lo creo, ¿eh? Y yo me lo creo. ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡No mames, abuelo! ¿Vieron eso? ¡Muere, basura! Es un abuso, ¿eh? Es un abuso de autoridad. Bien. ¡Bien! Tengo que encontrar un camino arriba. Probablemente nadie se vería otra caja en la pared. Hay que volar esto, creo, ¿no? A ver. Está cargando, guardando muy bien. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oh, vean eso Oye, un zombie, ¿qué es eso? Sí, 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 sí Sí, 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 sí J Programa que la mass nos quedó por dos o tres asfalos M Eddie senta a basura M Eddie senta a basura C다고 Yo creo que las malditas cuajas de... Vamos si puedes Tenemos que avanzar No mames, a vuelo Puta que es esa escopeta, yo no puedo... No mames, que con la escopeta no puedo avanzar Estaron todos listos ¡Vamos a mover los mosagos! Me quitaron todos mis analgésicos No puede ser ¿Muchos disparos? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a perder! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no!" Es que está difícil porque como hay objetos y me han quitado todo mi sangre físico, se me hace un poquito más difícil avanzar, ¿no? Vea, justo te escondo cuando hago mi especial. ¿Muerto? Sabía, muerto. Y en la cabeza todavía. Ah, eso es injusto, ¿eh? Sola ahí. Sola ahí. Bien. Ahora se me va a matar a todos, ¿eh? Sola ahí. Estamos a ir, estamos a ir, estamos a ir. Vamos a usar esto de acá por si acaso. Vamos a ir. Tengo dos anagésicos, así que no puedo perder acá. Con la mano, con la mano, con la mano. No más. No más. Vamos, salganos a los putos. Vamos, tiene que salir. Si me acaban las balas, tengo que ir por ellos, ¿eh? Tienes que ir fácil, ¿eh? Vamos con esto, no más no tengo balas. No, 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 no. Vamos. Se veía como si Victor ganó el voto de simpatía. Se encontró su conexión universal con la gente. Triumfo de tragedia. La parte de mí no podía ayudar a pensar que ese había sido su plan todo el tiempo. Vamos a ver. Nada, nada, le hicimos bien, ¿eh? No hay interesante por aquí. A ver, tocar el piano. A ver, tocan más un poco de cumbia. Amiguito, dime tú. Finalmente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, gente, hasta que dejamos el gameplay de Max Payne. Así que me despido. Fintux, activa, like, favorito, comenta. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Tchau. Tchau.